Una chica pobre en un mundo de ricos. ¿Cuántos años, hermanita? Saluda a tu tía. Encantada de conocerla, señora. Un lugar donde los jóvenes ocultan secretos muy adultos. Con ustedes, la nueva y el taxista becario. ¿Saben lo que piensan ustedes? Que son unos pobres niños ricos. Niños ricos, pobres padres. De lunes a viernes a las 9.30, 8.30 Centro. Por Telemundo. ¡Gracias!